Música Soy Alejandro Bermúdez, bienvenidos a este nuevo punto de vista Hace muy poco hablé de la doctrina de la iglesia y de la práctica de la iglesia respecto de las personas divorciadas vueltas a casar y como la iglesia enseña que efectivamente estas personas no pueden acceder a la comunión porque se encuentran en una situación irregular dado que el matrimonio es para siempre y esa es una verdad no declarada por el capricho de la iglesia sino por el mismo Jesucristo y en consecuencia la iglesia tiene que protegerla y anunciarla pero al mismo tiempo la exigencia de la caridad de acoger a estas personas en esta situación irregular en medio de la comunidad porque aunque estén privadas del acceso a la Eucaristía siguen siendo hijos de la iglesia, miembros de la comunidad eclesial y a través de la caridad pueden ir caminando hacia la situación que los va a llevar a vivir una vida cristiana plena Dios mediante pero con la multiplicación del divorcio la falta de madurez, la falta de catequesis prematrimonial la trivialización de las relaciones y el incremento del número de divorcios y de separaciones y de abandonos alentados incluso por una ley que en vez de ser pedagógica y proteger al matrimonio hace que el divorcio sea cada vez más frívolo y más fácil cada vez es más frecuente la situación que una lectora de así prensa nos trae a la conciencia y que muy pocas veces efectivamente se trae a colación ¿qué pasa con la persona que es víctima del abandono o de la traición? esta lectora describe su propio caso matrimonio después de muchos años de enamoramiento de noviazgo un matrimonio prolongado aparentemente sin problemas y feliz que de pronto ya con cierta madurez en el matrimonio con varios años, ya no son jóvenes el esposo primero es infiel un par de veces y finalmente termina abandonando a la esposa ¿qué sucede con estas personas que viven en estas circunstancias de sufrimiento? yo creo que lo mejor es recurrir a la experiencia de quienes han pasado por esto yo tengo dos ejemplos uno muy cercano a mi vida que es el de mi propia familia mi madre dejó el seno familiar pero por el dolor que le produjo determinadas inconductas de mi padre que ustedes podrán imaginar y como alguna vez he señalado en estos puntos de vista mi padre murió como un santo muchísimos años después de esta separación pero esta separación se produjo después de 29 años de matrimonio y 6 hijos y a pesar de la conversión de mi padre nunca llegó a ver la energía suficiente y lo dejo ahí para no echarle la culpa a ninguno de los dos para que existiera la reconciliación el caso contrario es el de esta pareja de esposos 5 hijos varios años de matrimonio católicos practicaban la regulación natural de la natalidad es decir católicos practicantes el esposo es infiel y después de 3 años de infierno como le llaman como lo mencionan ambos los esposos la boda norteamericanos que han sido nombrados consultores del pontificio consejo para la familia consultores del pontificio consejo para la familia ¿por qué? porque después de la tragedia que han vivido el sacrificio realizado por cada uno de ellos para tratar de lograr la reconciliación primero la esposa para recuperar al esposo luego para perdonarlo y él para resarcir el daño de hecho fue terrible hasta que finalmente después de este calvario se logró la energía suficiente para restaurar el matrimonio y ahora ellos son una pareja de esposos que se dedican a fortalecer los matrimonios católicos para prevenir las infidelidades y las separaciones y las traiciones y ayudar a restaurar aquellos matrimonios que están en crisis esta organización esta organización se llama Retrouvay es un término francés Retrouvaye internacional y ellos señalan que se trata efectivamente de un calvario y lamentablemente como nos señala esta lectora cuando una pareja católica colapsa lo primero que las amistades dicen a la persona especialmente a la que ha sido abandonada varón o esposa en este caso es bueno él ha buscado su felicidad por un lado tú búscala por otro lado como si la felicidad fuera la traición al compromiso adquirido compromiso adquirido ante Dios y bendecido por la gracia hermanas y hermanos es lo mismo que un sacerdote que un consagrado y en el matrimonio es un sacramento es decir las personas se han comprometido y han dado su palabra ante Dios que van a mantenerse unidas hasta que la muerte los separe y han recibido la gracia para eso y en consecuencia una traición no es más fuerte que ese vínculo que los ha convertido en una sola carne en consecuencia en la pregunta de nuestra lectora hay un poco la interrogante ¿qué hacer? a pesar de que ella muy bien ha respondido a aquellas voces que le dicen busca una pareja ¿no? como si las personas fueran animalitos que necesitan simplemente cobijo, afecto, etc cuando en realidad lo que necesitan es cumplir con su llamado y su vocación universal a la santidad y particular a estar casados con esta persona o al sacerdocio o a la vida consagrada sin embargo la interrogante permanece ¿qué hacer? la respuesta brota del mismo sacramento del matrimonio siguen siendo un cuerpo y es hasta que la muerte los separe y en consecuencia la prioridad la absoluta prioridad de la persona que se ha visto traicionada o de aquel que traicionó y se ha arrepentido es buscar la reconciliación y si es que el contacto personal fracasa como aparentemente es el caso de esta lectora que nos dice que le ha insistido al esposo regresa te recibo en la casa te perdono ven y el esposo no responde su vida cristiana que sigue siendo ejemplar en términos de oración de recursos a los sacramentos etc tiene que ser ofrecida al señor para la conversión retorno y salvación de quien es su esposo más allá de lo que haya decidido en su vida del error que haya cometido en su vida de la traición que haya cometido en su vida sigue siendo el esposo equivocado o equivocada traicionando confundido confundida agonizante el esposo sigue siendo el esposo y la esposa sigue siendo la esposa y en consecuencia la soledad no debe llevarnos a la confusión de creer que de pronto estoy llamado a otra vocación y tengo que olvidarme del matrimonio y comenzar a servir a la iglesia como si fuera una persona consagrada esa no es el camino que nos marca la iglesia el camino que nos marca la iglesia es el camino de la búsqueda de la reconciliación a veces los recursos se agotan pero no el recurso de la oración y por si acaso mientras se reza se espera y se prepara el corazón para el perdón y para la reconciliación por supuesto que se puede y se debe servir a la iglesia por supuesto pero no hay que dejar de perder de la conciencia que esa persona sigue siendo casada y que la otra parte varón o mujer que haya traicionado sigue siendo carne de mi carne como dijo Adán cuando el señor le entregó a Eva y en consecuencia es así como se debe enfrentar esta situación difícil es dolorosa a veces es un dolor sordo ciego y mudo que no se sabe a dónde va no se sabe por qué vino sí pero así fue la pasión de Jesucristo y es la inspiración para comprender que el domingo de resurrección solamente llega a través del viernes de pasión y que como está en juego la libertad de otro ser humano es posible que el resultado no sea feliz me encantaría decir siempre que hay esfuerzo al final los resultados son buenos no no sucedió con mis padres sucedió con los esposos la boda que ahora están como consultores del Pontificio Consejo para la Familia en consecuencia se trata de seguir adelante en nuestra vida cristiana perseverar en nuestro esfuerzo y ciertamente asegurarnos que vivimos de acuerdo a los principios a los que nos hemos comprometido cuando adquirimos el compromiso que adquirimos el matrimonio el sacerdocio o la vida consagrada que tengas un buen día